Se da inicio a la audiencia programada para la fecha. Señor relator de cuenta. Audiencia pública de fecha 20 de marzo de 2017. Expediente número 72-2017. Recurso de apelación interpuesto por Berta Arroyo Patiño de Alba contra la resolución número 014-2017 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas. Por doña Berta Ester Arroyo Patiño concurre el abogado Rubén Víctor Ceradita Pajuelo. Señor presidente, el abogado patrocinante solicita autorización para la visualización de unas diapositivas. Antes que nada, una recomendación general a los señores abogados. El tiempo concedido es cinco minutos y una réplica o dúplica en su caso a la contraparte de un minuto más. Si excede los cinco minutos ya no tendrá derecho a la réplica ni a la dúplica. Bien, entonces está autorizado. Tiene el uso de la palabra por cinco minutos. Señor presidente, señores miembros de este ilustre jurado. Bueno, viene en grado la resolución 014-2017 en el cual se busca, bueno, yo represento a la doctora Berta Arroyo Patiño de Alba en calidad de vicepresidenta del Partido Acción Popular y busca que se deje sin efecto el contenido de la resolución 014-2017 emitido por el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Bajo los siguientes argumentos. Siguiente. Siguiente. La elección de Acción Popular para dirigentes y candidatos está regulado conforme establece el artículo 43 de los estatutos vigentes y establece que esta elección debe realizarse mediante voto universal, libre, igual y voluntario y secreto de los afiliados. No tendrán validez las elecciones que se realicen sin el ejercicio efectivo del derecho de sufragio. Este es el artículo en el cual nos da el marco general para la realización de las elecciones del Comité Ejecutivo Nacional. Siguiente, por favor. En ese orden de ideas, conforme lo establece el reglamento ROP en el artículo 51, para poder inscribir a los nuevos dirigentes, bastaría solamente la copia legalizada del acta en el cual conste el acuerdo adoptado por el órgano competente y todos los documentos correspondientes que validen dicho acuerdo, según lo que establezca el estatuto y las normas afines. Es importante tener en cuenta que el ROP debe analizar estos documentos en cumplimiento del estatuto de la organización política. Siguiente. Señores miembros de esta ilustre sala. El Comité Ejecutivo Nacional, que hoy se trata de inscribir por segunda vez, ha presentado todos los documentos necesarios e idóneos para poder ser inscritos, demostrando la realización del acto electoral. Ha presentado el acta de conteo de votos efectuado por el Comité Nacional Electoral. Ha presentado el informe de la OMP, en el cual la OMP dio la verificación de que el Comité Electoral se había desarrollado de la mejor manera. Fue observado, lo subsanaron y presentaron todos los documentos que la ROP solicitó. Siguiente. En ese sentido, acá está el documento indubitable de la existencia del acto electoral, del Comité Electoral, que es el acta de cómputo de votos, suscrito por las personas establecidas y acreditadas en el órgano electoral. Siguiente. ¿Pero qué pasó? El ROP estableció tres observaciones. La primera, acreditar la legitimidad de parte de la solicitante. Se acreditó. La dos y la tres indicaban que tenía que presentarse el acta del Congreso Nacional de fecha 23 de agosto de 2015, así como también el padrón de afiliados asistentes a este Congreso. Es decir, el ROP me indica que en mi elección aún falta acreditar la existencia del acta del Congreso de fecha 23 de agosto, fecha en la cual se llevó a cabo la elección. Señores miembros de esta sala, no puede ser posible que el registro de organizaciones políticas me solicite este acta, dado que mi estatuto, el Estatuto de Acción Popular, establece que la elección de los dirigentes y candidatos debe ser realizada no por un Congreso, sino por un acto directo, universal. En consecuencia siguiente, estableció que no habíamos cumplido con presentar esta acta. ¿Y por qué nos estaba solicitando este acta? Porque decía que tanto en las resoluciones 1057 y 1219, el Pleno del Jurado Nacional Electoral, vale decir, vuestra representación, así lo había requerido. Se han presentado todos los documentos, pero no han presentado el acta del Congreso. Estimados doctores, con el debido respeto que ustedes se merecen, no creo estar faltando a su investidura cuando digo que el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno, ha participado en el desarrollo de la violación del derecho fundamental de la libre participación política. Al momento que digo que se nos ha denegado la posibilidad de inscribir una elección del 2015 a la fecha, en el 2017, y hasta ahora, este grupo de ciudadanos que han sido elegidos adecuadamente y conforme establece la norma, no pueden ejercer los derechos para los cuales han sido elegidos. Siguiente. Siguiente, por favor. La resolución 1219, que establece el recurso extraordinario, hace una observación muy interesante. Dice, si bien es cierto, la anterior resolución hablaba de que no se había presentado el acta del Congreso, en esta resolución el Pleno del Jurado hace una rectificación. Ya no habla de Congreso, ahora habla de acto eleccionario. Bueno, dice, de ahí que la observación se realizó por este colegiado en ese sentido... Su pedido concreto, señor abogado. Listo. Tras cinco minutos. El pedido concreto, doctor, es que se declare insubsistente la resolución en materia de grado porque está afectando los derechos fundamentales de un grupo de ciudadanos que han sido elegidos como corresponde. Ha afectado la relación o el derecho de este grupo de ciudadanos a ejercer sus derechos políticos. Y está afectando, hasta ahora, la institucionalidad de un partido que ni siquiera puede pensar en competir porque no tiene Comité Ejecutivo Nacional inscrito y, por ende, no puede ser oponible a terceros. Señores miembros del jurado, en causas anteriores se ha debatido este tema y no entendemos cómo es que este comité, presentando los mismos documentos que presentaron comités anteriores desde el año 2009 y que sí fueron inscritos, la inscripción ha sido observada. Señor abogado, su pedido, entonces, es que se declare insubsistente la resolución apelada. Que se declare, que se revoque, que se revoque la resolución apelada y se proceda a la inscripción del Comité Nacional Electoral. Se tiene por vista. Expediente 1431-2016. Recurso de apelación interpuesto por Berta Arroyo Patiño de Alba contra la resolución número 115-2016 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas. Por doña Berta Estera Arroyo Patiño, concurre el abogado Rubén Víctor Celadita Pajuelo. Señor presidente, solicita también el uso de diapositivas. Bien, se le autoriza el uso y tiene el uso de la palabra por cinco minutos. Listo, doctor. Quiero agradecer la posibilidad de tener las diapositivas porque acá vamos a poder observar la ineficiencia con la cual ha actuado el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Y decimos esto siguiente. Porque nosotros hemos solicitado ante el ROP la nulidad de la 100-065, en el cual inscribe a un Comité Nacional Electoral que no debió ser inscrito y cuya inscripción debió ser observada y que se inscribió indebidamente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los fundamentos de la resolución que apelamos el día de hoy y que pedimos que sea revocada, es que el señor Rocha Arnau, Jorge Rocha Arnau, no era afiliado de Acción Popular hasta el año 2015, fecha en el cual el señor Jorge Rocha Arnau fue elegido secretario del Comité Nacional Electoral y fue afiliado del partido. Situación que riñe directamente contra el Estatuto y el Reglamento Nacional de Elecciones, dado que establece que por lo menos debe tener cuatro años de militancia ininterrumpida. para poder ejercer este cargo. Presentamos la nulidad y ¿qué nos dijo el jurado? Siguiente, por favor. ¿Qué nos dijo el Registro de Organizaciones Políticas? Que pese a que la ficha de afiliación de este ciudadano tiene fecha 8 de noviembre del año 2015, en sus archivos han encontrado una ficha de inscripción de este mismo ciudadano siguiente, con una fecha de 5 de enero, siguiente por favor, con una fecha de 5 de enero del año 2005. Ficha que debemos observar en este momento, si bien es cierto está suscrita y que apareció de la nada y que ni siquiera estaba registrado, no tiene, en primer lugar, huella digital. En segundo lugar, no tiene la firma del registrador. Adicionalmente a esto, encontramos, siguiente por favor, una ficha que ha sido presentada en este expediente, que tiene fecha 5 de enero del año 2005, en un formato que recién el Jurado Nacional de Elecciones creó en el año 2015. Estos documentos obran en el expediente. Además, decimos que el registro de organizaciones políticas, la dirección de registro de organizaciones políticas, no ha obrado bien. ¿Por qué? Siguiente. Porque no ha tenido en cuenta, siguiente por favor, no ha tenido en cuenta, siguiente, que cuando nuestro Comité Nacional Electoral fue renovado, fue a partir de la renuncia de la totalidad de sus miembros. Estos señores fueron inscritos a partir de la renuncia de todos los miembros. Entonces, ¿qué dice, en el anterior, por favor? En el anterior, por favor. En el anterior. Por favor. Siguiente. Siguiente. Acá. ¿Qué dice el Reglamento General de Elecciones en el artículo primero de las disposiciones transitorias? Dice que en la primera elección de renovación del Comité Nacional Electoral se elige a tres miembros titulares y suplentes en listas cerradas y no bloqueadas. Resulta que el que tenga mayor votación será elegido por tres años, el segundo por dos y el tercero por un año. Vale decir, el espíritu de esta norma es que los miembros del Comité tengan una renovación por tercios de manera anual. Siguiente. ¿Qué ocurrió en esta inscripción? En esta inscripción ocurrió que todos tienen el mismo tiempo de mandato. No se hizo esa observación. No se subsanó. Por lo tanto, este elemento generaría la nulidad de ese registro. Vale decir, lo que la norma busca es que no pertenezca al Comité Electoral a un solo grupo de personas, sino que sea renovado por tercios. Respecto a este punto, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones no emitió ninguna observación. Situación que nos sorprende. Porque como lo hemos visto en la vista de la causa anterior, al Comité Ejecutivo Nacional se le observó la ausencia de un acta del Congreso del cual no estaba obligado. Pero sin embargo, cuando tienen que analizar la inscripción del Comité Nacional Electoral no ven este detalle que es trascendental. Porque esa es la duración y el periodo del mandato. Señores miembros de la sala, con el debido respeto que su investidura merece. Acción Popular es un partido que ha tenido dos gobiernos, que tiene una historia democrática intachable. Acción Popular es un partido al cual le están destruyendo su casa. Acción Popular es un partido el cual se siente destruido. No por sí mismos, sino por los vecinos. Por los vecinos los cuales están destruyendo su organización interna al impedir que sus órganos, tanto ejecutivos como departamentales, provinciales y regionales, puedan desarrollarse. En ese sentido, miembros de esta ilustre sala, yo les solicito sea revocada la resolución venida en grado y se declare la anulidad de la 100.065 conforme establece la norma y conforme establecen los principios de legalidad. Muchas gracias. Se ha previsto el expediente. Expediente número 829-A01-2016. Recurso de apelación interpuesto por Ángel Almaza Centella contra el acuerdo de consejo que desestimó la solicitud de vacancia del cargo de alcalde de Huitle Luna Cabrera de la Municipalidad Distrital de Huacuyani. Por el señor Ángel Almaza Centella concurre el abogado Jesús Edson Ortega, Portugal. Por el señor Huitle Luna Cabrera concurre el abogado Alberto Bayón Landa Córdoba. Bien. Reiteramos la recomendación que los señores abogados se enseñan al tiempo concedido de 5 minutos más un minuto por réplica y dúplica en su caso. Bien. Tiene el uso de la palabra el señor abogado por 5 minutos. Señor presidente, señores integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. Está en grado la apelación que busca que se declare nulo el acuerdo del Consejo Municipal número 64 2016 guión Consejo Municipal guión Municipalidad Distrital de Huacuyani. En los siguientes términos. El señor alcalde Felic... o perdón Huitle Luna Cabrera ha sido elegido para el periodo 2015-2018. Y en su función como alcalde de la Municipalidad Distrital de Huacuyani ha tejido una red prácticamente una mafia para poder desfalcar los fondos del Estado mucho más aún lo que agrava la situación de un pueblo tan alejado y olvidado como es Huacuyani fronterizo con la República Plurinacional de Bolivia. ¿En mérito a qué? A que los señores Jair Machaca Mamani Eficia Machaca Mamani José Machaca Mamani Patricia Machaca Mamani primos hermanos del señor Huitle Luna Cabrera son todos proveedores de la Municipalidad Distrital de Huacuyani en varios rubros. Además lo que agrava la situación es que la señora Esmeralda Llanos Machaca que es sobrina directa del señor Huitle Luna Cabrera tiene en el momento un vínculo laboral con la Municipalidad Distrital de Huacuyani. Por ende se ha configurado las prohibiciones para que se pueda contratar nombrar o ingerir para la contratación de una persona que es familiar directo del señor alcalde. Además es oportuno también indicar que no solamente por el nepotismo es que sube en grado en apelación al acuerdo municipal sino también que está vulnerándose el principio constitucional de la debida argumentación de las resoluciones y en este caso del acuerdo municipal. Vale decir también que en este acto solicitamos se declare nulo el acuerdo de consejo municipal número 64 2016 consecuentemente se declare la vacancia del señor alcalde Whitley Luna Cabrera emérito a que todo lo que se ha establecido mediante esta breve exposición está sustentado con las partidas de nacimiento está sustentado con los contratos está sustentado con los cheques está sustentado además con las órdenes de compra con las órdenes de servicio que se han desarrollado directamente desde la municipalidad entiendo señores miembros del jurado nacional de elecciones que cada caso merece un análisis técnico y jurídico distinto del otro y en el caso que nos aboca es por demás claro que el señor Whitley Luna Cabrera ha tejido vuelvo a reiterar una mafia para poder desfalcar o beneficiar directamente a sus primos hermanos a sus sobrinos con la adquisición de bienes desde el Estado y consecuentemente incurriendo en responsabilidades además de ser penales que están prohibidas también por el organismo supervisor de contrataciones del Estado ha incurrido también en la causal de vacancia que lo establece el numeral 8 del artículo 22 de la ley orgánica de municipalidades muchas gracias bien señor abogado tiene luz a la palabra por cinco minutos señor presidente señores magistrados yo solicito que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme el acuerdo de consejo que desestima la vacancia acá se ha alegado que existe nepotismo pero la misma ley determina cuáles son los requisitos necesarios para determinar el nepotismo que es que sea familiar acá no hay la partida de nacimiento del supuesto tronco común en consecuencia todo el esquema que se ha realizado en el expediente y corre a foja 6 no tiene ningún efecto respecto a que hay o no nepotismo en el supuesto que dice que la sobrina trabaja en la municipalidad del mismo cuadro que se ha presentado el solicitante aparece que es sería hija de una prima hermana es decir sería el quinto grado que no sería causal de nepotismo igual sucede en cuanto a las contrataciones no se ha acreditado ni se ha demostrado que el alcalde tenga interés directo o indirecto o haya existido un conflicto de intereses en las contrataciones porque se han presentado también las mismas partidas para demostrar que son parientes pero no existe el tronco común que determine que es así en el expediente no hay partida de nacimiento y yo considero respetuosamente que el jurado no puede decir que existe nepotismo o que es su primo hermano o es su sobrino o es su hermano cuando no existe la evidencia del tronco común por ello es cierto hay han presentado documentos de contrataciones pero eso no acredita nada que el alcalde haya tenido algún interés respecto a eso a esas contrataciones por eso que yo señor solicito que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme el acuerdo de consejo que desestima la vacancia visto el procedimiento expediente 1407 2016 recurso extraordinario interpuesto por el movimiento regional en proceso de inscripción corazón libre contra la resolución 022 2017 del pleno del jurado nacional de elecciones señor presidente del movimiento regional corazón libre no acredito al abogado se da por víctor el expediente expediente número 369 a 02 2016 apelación interpuesta por víctor hugo vázquez silich contra el acuerdo de consejo número 104 2016 que desaprobó la solicitud de vacancia del alcalde Alexander Julio Bazán Guzmán de la municipalidad provincial de Cañete señor presidente de las partes no acredito al abogado se ha por visto el expediente expediente número 1229 a 01 2016 recurso de apelación interpuesto por el adio bravo y alico contra el acuerdo de consejo que declaró infundada la solicitud de vacancia del alcalde Luis Colqui Salomé y los regidores Mario Palacios Panes elder elder andrade uscuchagua yoni apestegui ramírez ester cárdenas carvajal karen mandujano atencio gregorio calla al monte y juan carvajal mayua el señor eladio bravo y alico no ha acreditado abogado por los señores luis colqui salomé mario rando palacios panes elder edwin andrade uscuchagua y yoni edgar apestegui ramírez además de los señores ester américa cárdenas carvajal karen denis mandujano concurre el abogado gino romero curioso los señores gregorio manuel calla al monte y juan antonio carvajal mayua no acreditaron abogado bien señor abogado tiene el uso de la palabra por cinco minutos gracias presidente distinguido magistrado vengo a ejercer la defensa del alcalde y de cinco regidores voy a tratar de hacer dentro de lo posible un esfuerzo de síntesis para resumir de alguna manera los argumentos por cual debe ser rechazado esta absurda solicitud de vacancia en cumplimiento de normas propias establecidas en la ley orgánica de municipalidades lo que se está buscando políticamente presidente y distinguidos magistrados es cesar al alcalde y a todos los regidores por haber aprobado una donación y el pago del derecho de desaduanaje ese es el kit del asunto entonces para tratar de entrar un poco más que a las propias normas al test que este pleno del jurado nacional de elecciones estableció para que se pueda acreditar lo que es básicamente la restricción de contratación hay que diferenciar dos aspectos el primero que es el consejo a través de todos los regidores quienes aprueban la donación no interviene el alcalde votando para que se apruebe dicha donación porque es conocido que el alcalde tiene voto dirimente que hace uso cuando hay un empate en las sesiones de consejo eso consta en el acto entonces de que acusación sustento pueden darle al alcalde Luis Colqui y a sus regidores que están acá si él simplemente lo único que hizo fue en cumplimiento en cumplimiento de la sesión del acuerdo de consejo que por unanimidad todos los regidores tomaron se aprobó la donación y emitió el correspondiente acuerdo de consejo entonces qué sucede con la actitud de los regidores se pretende buscando generar un funesto precedente presidente y distinguidos magistrados de que por el hecho de aprobar una donación que pudo presentar ciertos inconvenientes de entrega y de recepción del vehículo en materia de donación y del pago del desadanaje se ha creado toda una historia de medias verdades de mentiras y de falacias para tratar de establecer que el alcalde y los regidores que aprobaron han tenido un interés de beneficiarse en primer lugar la donación sale a nombre del municipio qué es lo que se tramitó presidente y consta en el expediente que con fecha 23 de abril se aprueba la donación y se establece dentro de la aprobación de la donación que se tiene que pagar los derechos de desadanaje lo que acá se ha buscado confundir es como que se está pagando impuestos se está pagando otros derechos se está buscando de alguna manera beneficiar a alguien o parte de ese dinero repartirse bajo la manga como si existiera algo que es totalmente absurdo y en esa sesión del 23 de abril se aprueba una donación que había sido formalmente presentada con fecha 10 de abril lo que implica que anteriormente ya se hizo todo el procedimiento de ofrecimiento de donación ustedes conocen tanto igual o más que todos los abogados que participamos que es común que a todos los municipios les conviene recibir donaciones de diferente tipo de elementos vehículos máquinas que puedan ayudar para el servicio y el mejor desarrollo y atención en las municipalidades ¿por qué se toma esta decisión? Llanacancha presidente y magistrados pertenece a Cerro de Pasco es un distrito donde existe mucha juventud y existen varios colegios y alumnos la idea de aceptar la donación que dejamos constancia existe un acta de verificación que los propios regidores a quienes se les acusa de restricciones de la contratación nombraron una comisión fueron a Matarani hicieron toda la evaluación del vehículo o los vehículos no sólo era un vehículo que se había traído con donación a Llanacancha sino era adicionalmente otro vehículo más conforme coste el acta y obra en los actuados es decir presidente se buscó la aprobación de la donación para beneficiar a los colegios a los alumnos y a los jóvenes para que puedan tener paseos viajes excursiones porque no se cuenta con elementos propios básicos en estos lugares que permitan que se pueda hacer inclusive viajes de promoción se ha establecido para tratar de ver digamos que ha habido algo malo que como el vehículo demoró en su entrega pero es algo de conocimiento público presidente donde vino el vehículo a Matarani donde pertenece Matarani a Islay acuérdense ustedes que por el proyecto minero de Tía María hubo unas paralizaciones temporales y después una huelga general que impedía no solo llegar hasta Arequipa sino hasta Matarani e Islay por estos problemas que hubieron que hicieron se dice señor mintiendo fragantemente y voy acelerando se interpone un recurso de apelación presidente donde sospechosamente no se pone se pone XXX al acuerdo municipal y se pone notificado XX o sea todo esto está tan políticamente armado para buscar tumbarse a todo un consejo sin tener mayores argumentos a través de falacias y media mentiras y tratar de confundir señor los regidores viajaron una comisión de tres regidores a Matarani y vieron el ómnibus obra en el expediente pero no aceptaron porque no tenía las condiciones más convenientes para aceptar la donación ni de los otros vehículos ante la demora por la huelga y todos los problemas se le exigió la devolución del pago de desabranaje señor todo el íntegro del dinero y más fue depositado y cobren los actuados en las cuentas del municipio para ir terminando presidente ustedes han establecido como un criterio uniforme en su jurisprudencia a través de las resoluciones número 144 2012 del 26 de marzo de 2012 la 1091 2012 1012 2014 y todas hasta la fecha que se da un criterio un test de análisis de tres requisitos que tienen conjuntamente que darse para que se pueda producir la restricción de contratación señores no lo voy a repetir usted lo conoce tanto igual o más que usted ninguno se da ninguno se da porque no ha habido mayor intervención que la de actuar de acuerdo a ley y termino su pedido concreto señor Guadalupe termino presidente diciendo que lo que nosotros pedimos es que se declare infundada la apelación interpuesta y se confirme el acuerdo de consejo que rechaza la vacancia del alcalde y de todos los regidores bien el señor Chavarri va a formular pregunta con mucho gusto doctor Chavarri por si termina señor presidente para que el abogado nos refiera o nos indique que persona natural o jurídica hizo la donación y a título de que todo proceso de donación señor presidente y señor magistrado se hizo a través de la empresa Grup Pegasus Impores Porza Company y quien presentó y firmó la documentación ofreciendo la donación fue el señor Israel Terán Bronle en el acta en el acta de verificación y voy a aclarar rápidamente de los regidores se acredita en Matarani la existencia de esa empresa y que se estaba esperando la carta de donación entregar a esa empresa los trámites que haga la municipalidad para poder retirar el vehículo que no se realizó porque no cumplía con todos los requisitos señor presidente y por un lado y por el otro lado este distinguido magistrado las empresas muchas veces se activan y se desactivan en el movimiento del tiempo si ustedes entran actualmente existe la empresa existen las personas que están y son empresas presidentes y magistrados que hacen donaciones a diferentes distritos y provincias a nivel nacional bien visto el expediente expediente número 58 A02 2016 recurso extraordinario interpuesto por Jorge Camber Sánchez Jaramillo contra la resolución que confirmó el acuerdo de consejo número 84 2016 que desestimó la vacancia del alcalde Luis Reymundo Dioses Muzmán de la municipalidad provincial de Paita el señor Jorge Camber Sánchez Jaramillo no ha acreditado abogado por el señor Luis Reymundo Dioses Guzmán concurre el abogado Ubaldo Pizarro Paico un momentito por favor doctor acaba de llegar dice la abogada por favor ha llegado la abogada del que interpone el recurso extraordinario si señor por el señor Jorge Camber Sánchez Jaramillo concurre la abogada Yudi Paulina Sánchez Aguilar buenos días señores magistrados nuevamente la recomendación para que se enseñan el tiempo concedido de cinco minutos bien buenos días señores magistrados en representación del señor Amber Sánchez Jaramillo al haber interpuesto recursos extraordinarios tengo que decir lo siguiente vengo a solicitar se solicitó recurso extraordinario a la resolución número 1277 2016 que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto que confirma el acuerdo de consejo número 84 2016 del 8 de septiembre de 2016 que desestimó la vacancia de Luis Raimundo Dioses Guzmán al cargo de alcalde provincial de la municipalidad de Paita resulta señor presidente que la resolución en materia de impugnación se han encontrado diversos diversas vulneraciones al debido proceso y la tutela procesal efectiva que expondré a continuación en primer lugar respecto al considerando 18 se arguye que se verifica que Olinda del Pilar Dioses Guzmán laboró en la entidad edil como asistente de planificación y presupuesto desde el 1 de febrero 30 de diciembre del 2007 así también el considerando 19 se sostiene que se acredita que la hermana del alcalde ha venido elaborando en la unidad orgánica de presupuesto de la municipalidad provincial de Paita desde febrero del año 2007 esto con una antigüedad laboral que data de dos gestiones ediles anteriores a la que viene desempeñando el actual alcalde desde enero del 2015 asimismo bueno en atención a los antes anotados a lo antes dicho considero consideramos señor presidente y demás magistrados que la valoración realizada no corresponde toda vez que no ha existido en ningún momento una relación laboral cabe decir que revisado el expediente existe el informe número número 28 2015 del órgano de control institucional de la misma municipalidad de Paita en la cual advierte al alcalde acerca del tipo de contrato que había venido atendiendo la hermana del alcalde la señora Olinda Dioses Guzmán sería bueno que para mejor resolver se pudiera tomar en cuenta posterior porque le advierte le dice que la señora en ningún momento se encontraría inmersa dentro del artículo de la ley perdón 20.041 24.041 perdón en el inciso 1 donde ella ha argumentado a la vía judicial que en instancia primera y en instancia segunda ha sido ha sido ratificado y por tanto la corte superior perdón el poder judicial de Piura ha ordenado que se le restituya en el cargo más aún no ha advertido todos los antecedentes presentados a los cuales sí se tiene que hacer ver por el contrario existe por el momento un recurso de casación pendiente por lo cual el jurado no podría tomar la determinación de declarar infundada la resolución en el tercer punto por el motivo de que este este recurso todavía se encuentra en casación pendiente aquí en la Corte Suprema de Lima para resolver ahora respecto al considerando 20 consideramos que existe injerencia por parte de la autoridad de DIL para el nombramiento o contratación de su pariente en virtud que es una gestión que se emite en la resolución número 065 más aún el jurado al leer la resolución ha resuelto más de acuerdo en materia laboral que regirse directamente en lo que es el procedimiento del jurado nacional de elecciones en el considerando 23 se incurre en error respecto a los pretendidos derechos laborales que a la fecha tiene la condición de expectaticios de la hermana del alcalde con el argumento dice de dar por sentado que su contencioso administrativo ya había sido amparado tanto en primera y segunda instancia como lo expliqué pero también se encuentra recursos de casación por lo cual no tiene la condición de cosa juzgada es importante además señalar que el hermano del alcalde considera que se encuentra dentro de los alcances de la ley número 24.041 no es menos importante señor también que el artículo 2 de la precitada ley dice artículo 2 no están comprendidos en los beneficios de la presente ley los servidores públicos contratados para desempeñar en el punto 4 las funciones políticas o de confianza en este caso la señora no podría calificar en sí un vínculo laboral o un vínculo contractual directamente pero sí señores miembros del jurado se ha dado que sí la señora en el tercer punto ha venido siendo contratada por la municipalidad por el plazo de 34 días que ha elaborado en la gestión de su hermano tanto es así señores miembros del jurado que se ha subido un documento hoy día por la mañana en la cual el teniente alcalde o el primer regidor de la municipalidad provincial de Paita dice lo siguiente presenta una declaración jurada del señor Francisco Javier Rumiche en la cual dice que mi calidad de regidor del consejo provincial se le fue encargado de la alcaldía y firmó la resolución número 65 2015 de fecha 28 de enero de 2015 al respecto dice debo manifestar ante usted y su colegiado que declaro bajo juramento que es cierto que el alcalde de la provincia de Paita señor Luis Reymundo Dioses Guzmán no me ordenó dice expresamente que suscribiera la resolución ya mencionada pero también es cierto que dicho documento ya se encontraba proyectado días antes que el señor solicitará la licencia por consiguiente dice ya había pasado por todos los vistos buenos de todas las áreas para que esta resolución solamente se firmara entonces al solicitar el permiso de licencia esos días porque tenían algún tipo de gestión en la ciudad de Lima el señor alcalde Reymundo Dioses dejó la resolución en despacho para que pueda ser firmada no advirtiendo o para después ver que si efectivamente estaba incurriendo en actos del nepotismo que es la materia por la que nos trae acá no pudiera ser responsable no y directamente aducir de que él no firmó la resolución y que se hizo cuando él no estuvo presente además de ello en aras de que el jurado pueda mejor resolver señor presidente pediría que se revise que se pudiera revisar perdón con bastante atención esta resolución que obra en autos en el expediente el oficio número 28 2015 en la cual está explicado punto por punto acerca del tema laboral de la señora Dioses su pedido concreto doctora bueno en este caso solicito que se declare fundado el recurso extraordinario en aras de la legalidad y de la justicia que impone el jurado nacional de elecciones muchísimas gracias bien señor abogado tiene el uso de la palabra por cinco minutos gracias señor presidente señores magistrados aún cuando de repente pueda pelear contra el tiempo señor presidente nosotros hemos venido aquí a una audiencia a las 10 de la mañana quien habla viene desde la ciudad de Piura sin embargo la audiencia empezó un poco más tarde yo he estado pendiente para que mi distinguida colega se pueda acreditar pero llegue en último momento se acredita ya cuando le va a hacer uso de la palabra usted le cede de repente por el principio constitucional al debido proceso solamente una manera de reflexión señor presidente para que en lo sucesivo si bien es cierto puede empezar la audiencia un poco tarde por las múltiples ocupaciones o por cualquier inconveniente que puedan tener pero debe tenerse en cuenta de que el colega o el abogado debe estar presente a la hora que se le cita señor presidente señores magistrados señor abogado efectivamente la parte contraria acreditó a su abogado antes de empezar antes que usted empiece el informe oral ¿no? y por otro lado se tiene en cuenta el tribunal tiene en cuenta que el derecho de defensa es un derecho constitucional irrestricto y en virtud a ello se le ha conseguido el uso de la palabra usted ahora tiene el uso de la palabra también para ejercer el derecho de defensa de su patrocinado continúe sí señor presidente para no entrar en en el tema de discusión señor presidente señores magistrados vengo a hacer el uso de la palabra respecto al expediente 58 presentado por el señor Jorge Amber Sánchez Jaramillo contra la resolución 1277 del 2016 donde solicita pues que a través del recurso extraordinario se deje sin efecto o se revoque lo contenido en la resolución 1277 resulta señor presidente de que la pretensión del solicitante es porque ha habido una incongruencia en el procedimiento entre lo solicitado en el recurso de vacancia y lo resuelto por el jurado nacional de elecciones refiere también de que hay una falta de motivación jurídica respecto a lo resuelto por el jurado nacional de elecciones dice que hay la omisión se ha incurrido en la omisión de valorar las pruebas del solicitante de la vacancia dice que se observa en toda la presente resolución 1277 porque no ha sido debidamente motivada y que el jurado nacional de elecciones ha violado el artículo quinto literal u de la ley 26486 resulta señor presidente de que el artículo 181 de la carta magna la carta política establece de que contra las resoluciones del jurado nacional de elecciones no existe recurso y que estas son dictadas en última y definitiva instancia sin embargo desde el año 2005 a través de la resolución 306 este supremo tribunal institucionalizó el recurso extraordinario exclusivamente con la finalidad de analizar la probable afectación de las garantías que conforman el debido proceso y la tutela procesal efectiva sin embargo señor presidente del recurso extraordinario podemos ver de que el argumentante de este recurso extraordinario bajo ninguna forma o modo establecido o ha demostrado cuáles son los cuestionamientos al debido proceso tanto en su dimensión procesal así como sustantiva sino que más bien lo que pretende es que este jurado nacional de elecciones actúe como una instancia para volver a valorar o a revalorar las pruebas y también es así señor presidente lo que hemos escuchado de la distinguida colega es que no se ha valorado el informe de la OSI número 28 de que se emitió la resolución número 065 pero que esta resolución a través de una reciente declaración jurada que me imagino que hace momentos la acaban de ingresar el teniente alcalde dice de que ya la resolución estaba hecha y que él firmó pero si ellos y todos ellos quienes están pretendiendo o han hecho cuerpo causa común para poder plantear este recurso de vacancia lo hubiesen presentado en su oportunidad ya no en estos momentos además establece de que el expediente aún por resolver de la señora Olinda Dioses Guzmán se encuentra en casación y que el jurado nacional de elecciones de lo que se ha podido escuchar es de que ha debido esperar lo que resuelva el jurado nacional de elecciones para que ustedes puedan resolver por todas estas consideraciones señor presidente señores magistrados solicito se declare improcedente el recurso extraordinario presentado por el señor Jorge Amber Sánchez Jaramillo contra la resolución 1277 2016 señor presidente se tiene por listo el expediente expediente 578 C01 2016 recurso extraordinario interpuesto por Rigoberto Gallegos Escobar contra la resolución número 1228 A 2016 del pleno del jurado nacional de elecciones que resolvió dejar sin efecto la credencial recurrente en el cargo de alcalde de la municipalidad distrital de Wando por el señor Rigoberto Gallegos Escobar concurre el abogado Julio César Castiglioni Guiglino bien señor abogado tiene el uso de la palabra por cinco minutos gracias señor presidente dignos magistrados vengo a este ilustre colegiado a solicitar a solicitar se sirva a declarar fundado el recurso extraordinario interpuesto por mi patrocinado Rigoberto Gallegos Escobar contra la resolución 1228 guión A guión 2016 del jurado nacional de elecciones que resolvió dejar sin efecto la credencial de mi patrocinado en el cargo de alcalde de la municipalidad distrital de Wando La resolución recurrida señor presidente dignos magistrados en los puntos en el punto 7 y 8 el punto 7 hace una narración sobre que existe una sentencia en primera instancia que la sala penal liquidadora de la corte superior de justicia de Huancabelica confirmó la sentencia emitida por el juzgado de primera instancia y que que condenaba a mi patrocinado Rigoberto Gallegos Escobar alcalde de la municipalidad distrital de Wando como autor del delito de uso de documento público falso y le impuso dos años de pena privativa de la libertad suspendida por el periodo de prueba de un año y al mismo tiempo en el punto 8 hacen referencia que hay un recurso extraordinario interpuesto y que el expediente fue elevado a la corte suprema ¿qué ha sucedido señor presidente desde esa fecha a la actualidad el expediente que fue emitido en el 2016 el 24 de octubre del 2016 mediante resolución número 39 el juzgado penal liquidador de Huancabelica emite el pronunciamiento de condena y cancela provisionalmente los antecedentes penales de mi patrocinado porque se ha cumplido el año de prueba y no ha incurrido en ninguna infracción en cuanto a las reglas de conducta y en consecuencia emite la primera resolución la siguiente resolución de fecha 25 de enero la resolución número 40 corrige en algunos aspectos algunos errores que se habían cometido en la resolución número 39 y resuelve aclarar la resolución número 39 y en su primer considerando igual este cancela los antecedentes y lo declara rehabilitado a mi patrocinado y finalmente la resolución número 41 de fecha 14 de febrero del 2017 de este año resuelve declarar consentida la resolución número 39 de autorrehabilitación de fecha 13 de enero del 2017 aclarado y en consecuencia corríjase las numeraciones que se habían tomado se habían equivocado y en consecuencia declara consentida la rehabilitación de mi patrocinado del año que había suspendido y había tenido con un año de prueba de los dos años que había sido materia de condena mi patrocinado en este momento señor presidente existe un expediente una queja ante la corte suprema cierto el expediente todavía no ha terminado pero está rehabilitado en primera instancia en el juzgado liquidador está rehabilitado por el año que se le interpuso de prueba y este expediente este auto que se emitió no ha sido materia de apelación y en consecuencia no ha sido materia de apelación ha quedado consentida todas estas pruebas señor presidente obran en el expediente y patrocinado está rehabilitado en este momento no estoy negando que existe una queja en la corte suprema para terminar señor presidente existe la jurisprudencia emitida por este ilustre colegiado del caso de Barranca igual el caso en la numeral el 5 del artículo 25 de la suspensión por condena por delito doloso que había transcurrido el plazo de inhabilitación transcurrido el plazo de inhabilitación existe una queja en la corte suprema y este tribunal que resolvió señor presidente resolvió restablecer la vigencia de la credencial de Fernando Floriano Alvarado Moreno alcalde de la municipalidad distrital de Paramonga por estas consideraciones señor presidente dignos magistrados por las obrantes existentes en el expediente vengo a este ilustre colegiado a solicitar muy respetuosamente se sirva a declarar fundado el recurso extraordinario interpuesto bien el señor Rodríguez va a formular preguntas señor abogado si he escuchado al final de su alocución hacer mención que hay una resolución del poder judicial que declara rehabilitado a su patrocinado pero en esencia es así lo declara rehabilitado o tiene como no pronunciada la sentencia porque son dos situaciones distintas para su propia defensa inclusive tiene por no pronunciada la sentencia es lo que declara es lo que declara bien suficiente presidente gracias por eso bien se tiene por visto el expediente expediente 1267 a 01 2016 recurso de apelación interpuesto por víctor ticona amones contra el acuerdo de consejo 061 que declaró improcedente la solicitud de suspensión guillermo guillermo díaz palacio bien señor abogado tiene el uso de la palabra por cinco minutos buenos días señor presidente y señores miembros del jurado nacional de elecciones el ciudadano víctor ticona amones solicita la suspensión del cargo de regidores de mis patrocinados william velásquez chipana florentina andrea catacora mamani hilario atencio maquera y doña liliana rosario bustinza zaira todos del consejo distrital de coronel gregorio albarracín lanchipa provincia y departamento de tanga en razón de que supuestamente estarían incursos en el numeral 4 artículo 25 de la ley orgánica de municipalidades es decir como vuelvo a repetir porque supuestamente habrían infringido o estarían incursos en alguna falta grave que necesariamente y obligatoriamente tiene que estar tipificada conforme también a la amplia jurisprudencia ya desarrollada sobre el particular por el jurado nacional de elecciones sin debiarme de mi alocución objetiva hace dos años atrás señor presidente y señores miembros del jurado leí no recuerdo en que periódico una nota periodística referido justamente a la problemática municipal y tal es así que se dijo en ese comentario periodístico que los TUPAC y también los reglamentos internos del consejo municipal deberían ser deberían estar unificados ¿por qué? porque en la actualidad señor presidente y señores miembros del jurado nacional de elecciones existen consejos municipales inclusive de capitales de departamento donde no tienen reglamentos internos o si lo tienen no han previsto las faltas en que podrían incurrir tanto el alcalde como los regidores en dicha municipalidad al unificarse porque eso tiene que partir naturalmente por una iniciativa legislativa por parte del congreso de la república al unificarse creo que ya se descartaría en la práctica las omisiones o vacíos que podrían tener estos cuerpos normativos que son necesariamente fundamentales para el funcionamiento de los consejos municipales regresando al tema que nos convoca en esta audiencia en el petitorio que corre a foca 54 del expediente el peticionante o accionante de la suspensión de mis patrocinados hace referencia al inciso 1 y artículo 30 y otros artículos más del reglamento interno del consejo municipal de dicha municipalidad nada más se refiere en el petitorio me refiero al petitorio la solicitud primigenia que como repito corre a foca 54 sin embargo ya en la fundamentación hace referencia a que efectivamente mediante resoluciones 293 del año 2015 y 413 del año 2016 el jurado nacional de elecciones requirió para que la municipalidad distrital de coronel Gregorio Alvaracín La Chipa es decir el consejo municipal incorpore al alcalde como pasible de incurrir en alguna infracción y que acarree una falta grave es decir en el actual reglamento interno de consejo de dicha municipalidad que fue aprobado mediante acuerdo mediante ordenanza municipal 005 guión del año 2015 de marzo de ese año publicada publicada en septiembre de ese mismo año 2015 no está previsto a que el alcalde pueda incurrir en faltas graves solamente está tipificado o está incorporado que los regidores podrían incurrir en falta grave es decir ese es el reclamo del accionante de esta suspensión si leemos señor presidente y señores miembros del jurado lo que dice el artículo el artículo 25 número 4 por sanción impuesta por falta grave de acuerdo al reglamento interno del consejo municipal no existe ninguna norma ni siquiera en la propia ley orgánica de municipalidades que de manera imperativa se diga o se establezca que el alcalde también esté incorporado dentro de las autoridades municipales que podrían estar siendo pasibles o podrían incurrir en alguna falta grave que tiene que estar necesariamente tipificado de manera explícita y taxativa la incandupta o el supuesto en que podrían incurrir tal autoridad municipal yo creo señor presidente y señores miembros de que el accionante de la presente suspensión podría haber recurrido al artículo 52 de la misma ley orgánica de municipalidades es decir tenemos la acción de inconstitucionalidad contra el que está dirigido justamente contra las ordenanzas municipales y el segundo punto tenemos la acción contenciosa administrativa que está dirigido contra los acuerdos del consejo municipal en este caso me referiría a los dos acuerdos al 024 y al 051 que decidió el consejo municipal de coronel gregorio albarrecín la chipa de alguna u otra manera no incorporar no adecuar a la figura del alcalde dentro de esos supuestos en que podría incurrir dicha autoridad municipal el artículo segundo inciso 24 de la constitución política del estado que todos conocemos dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe yo creo que señor presidente y señores magistrados en mi modesta opinión este es un problema como lo dije al inicio del cuerpo normativo que debe ser unificado no solamente los reglamentos internos de consejo sino también los tupa si estaría esto unificado a través de la dación de una ley ante el congreso de la república yo creo que todos estos temas de controversia se acabarían o se terminarían de una vez por todas considerando señor presidente para terminar que no existe en el reglamento interno de consejo municipal de gregorio de coronel gregorio albarrecín la chipa no está tipificado de manera taxativa la conducta que aduce el accionante de la presente de suspensión esta defensa solicita bajo el principio de legalidad que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante visto el expediente expediente número 28 A01 2016 apelación interpuesta por Oscar Delgado Guerrero contra el acuerdo de consejo que declaró infundada la solicitud de vacancia del cargo de regidor de Ciro Bela Rivera de la municipalidad distrital Aspirias señor presidente la parte es no acreditado abogado bien se da por visto el expediente no hay más causa que llamar señor presidente bien se da por concluida la audiencia adiós Gracias.